Soy un puto, las peras asusto, me escudo en el arbusto Hola lo que mi padre, tranquilos mis pene, no se pongan brustos ¿Qué te pasa? Es el sars Perro, Jorge es el perro, el perro No soy perro, ¿qué? Es el perro que no ladra, es el perro que habla El perro de la plaza que deambulan las casas Es el perro, es el perro, es el perro Porque es el perro, el perro que no habla El perro que habla Abra cadabra, utilizo tu mamá Fue bien ¿Cómo vene? Fue bien ¡Suscríbete al canal!